Hola, ¿cómo están? Las estaba esperando acá en el taller de Decorarte. Bueno, hoy les traje una propuesta interesante. Les traje la iniciación a las pinceladas, para que empiecen a practicar, para poder desarrollar lindos trabajos. Vamos a empezar con pinceladas básicas, que es muy importante que las practiquen mucho. Y bueno, vamos a realizarlas en doble carga y con un pincel de cerda sintética, un pincel chato. Bueno, estas pinceladas hay que practicarlas porque después son las que forman diferentes flores o diferentes diseños. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a usar un pincel, yo voy a usar un pincel grande para que lo puedan ver, un pincel chato de más o menos aproximadamente 2 centímetros de espesor y acrílico. Bueno, metamos el pincel, vamos a realizar una doble carga con un pincel chato, con blanco y en este caso elegí el magenta. Acuérdense, como ya les he dicho en otra oportunidad, trabajamos primero en la paleta para realizar un degradé entre los dos colores. Siempre acuérdense de trabajar en la paleta. Y bueno, ahora vamos, en este caso les voy a enseñar sobre una cartulina blanca para que lo vean. Es muy importante cómo voy a poner el pincel. En este caso voy a realizar primero en forma de coma, coloco el pincel bien derecho, perpendicular a mi trabajo, apoyo, camino y ahí comienzo a levantar, estiro. Me vuelvo a repetir, vuelvo a cargar, acuérdense que siempre se vuelve a cargar de pintura en cada pincelada. Apoyo, estiro y comienzo a levantar caminando. Esa es una pincelada con pincel chato en forma de coma. Ahora voy a realizar para el otro lado. Es lo mismo, pero bueno, para el otro lado. Apoyo, estiro y camino. Estas serían las pinceladas en forma de coma con pincel chato. Ahora les voy a realizar las otras pinceladas que es en forma de S. Que es apoyo, camino, aplasto bien el pincel, se lo quiero gordita y comienzo a levantar. Se las vuelvo a repetir. Recuerden que estas pinceladas siempre hay que practicarlas. Apoyo, camino, aplasto y comienzo a levantar. Después les voy trayendo trabajitos realizados con estas pinceladas. Estas se usan mucho para hacer las rosas. Ahora voy a hacer la misma pincelada en forma de S, pero mirando para el otro lado. Apoyo, aplasto, camino y vuelvo a empezar a levantar. Voy a hacer otra. Apoyo, aplasto y comienzo a levantar. Esto es cuestión de práctica. Ahora, chicas, es muy importante practicar, no es hacer dos o tres y ir directamente a hacer una rosa. Hay que practicar mucho. Ahora voy a hacer una pincelada, siempre con el mismo pincel en forma de U. Apoyo, siempre perpendicular a mi trabajo. Camino, aplasto y ya comienzo a levantar de vuelta. Esta pincelada en forma de U es la que nos sirve para los centros de las rosas o también para los pimpollos. Voy a hacer una invertida. Arranco igual que la otra, pero esta vez voy a ir para abajo. Es importante tener pinceles en muy buenas condiciones, porque si no, no nos van a salir lindas las pinceladas. Les voy a hacer otra para que las vean. Apoyo, aplasto, empiezo a levantar. Así que, bueno, chicas, lo tienen que practicar. Toman unas hojitas y practican. Y ahora les voy a hacer la pincelada, la última de estas pinceladas, que es en forma de semicírculo. Apoyo, aplasto, camino, voy girando el pincel, me puedo ayudar. Y empiezo a levantar. Vuelvo a cargar. Y ahora le voy a hacer para el otro lado. Apoyo, camino, giro y levanto. Bueno, es muy importante que practiquen. De cada una de las pinceladas hagan más de 20, 30, practiquen mucho. Y bueno, después les voy a ir trayendo proyectos con diferentes flores para que vean a qué podemos volcar estas pinceladas. Hoy se me ocurrió, para traerles unas piedras decoradas, las piedras que las traje de Bariloche. Uno va juntando en los viajes. Y se me ocurrió decorarlas con mariposas. Entonces, bueno, hoy les voy a enseñar unas pinceladas para poder realizar estas mariposas en doble carga. Ya de paso les voy explicando que las piedras, lo que hice es lavarlas con un cepillito, sacarlas si tenía alguna imperfección. Y directamente, una vez secas, empecé a pintar sobre las piedras. Bueno, vamos a usar un pincel chato de cerda sintética porque vamos a realizar otra vez la técnica de doble carga. Voy a tomar, en este caso, un color turquesa o cian y blanco. Como ya les dije anteriormente, se trabaja primero en la paleta antes de ir a mi trabajo. Camino, cuando a mí me gusta ya el degradé que va formando los dos colores. Porque aparte, les quería contar que uno al trabajar sobre papel, el papel absorbe más que la madera o que las piedras, que los otros soportes. Entonces, a veces me puedo quedar en el camino sin pinturas. Bueno, ¿cómo hacemos la mariposa? Vamos a colocar el pincel en forma perpendicular. Voy a anular, voy a aplastar, camino, hago como unas ondulaciones. Fíjense que yo no levanto el pincel todavía. Cuando ahí termino en tres vueltitas, levanto para arriba. Vuelvo a cargar mi color. Y desde donde quede, vuelvo a apoyar el pincel y empiezo a bajar. Voy haciendo ondulaciones, en ningún momento levanto mi pincel y ahí le hago la colita. Ahí ya tengo una mariposa con una sola alita, viéndola de costado. Si yo quiero hacer que se vean las dos alitas, voy a realizar las mismas pinceladas, pero voy a un poquito más abajo. Camino. Y levanto. Vuelvo a cargar. Y arranco desde donde había quedado. Y ahí ya tengo las alitas. Ahora después vamos a hacer lo que es el gusanito. Les voy a mostrar. Si por ejemplo yo la quiero ver de frente, es lo mismo. La misma forma de las pinceladas. Acuérdense que no levanto el pincel hasta que no termino la pincelada. Y ahora voy a hacer para el otro lado. Entonces la voy a poder ver como viéndola de arriba, la mariposa. Es fácil, es cuestión de practicar. Queda muy lindo para decorar cualquier trabajo. Y ahora les voy a mostrar una más sencillita, que son estas, que son bastante fáciles. Apoyo el pincel, apoyo el pincel, hago como un cuarto de círculo, arranco de vuelta. Y ahora, lo mismo, quedan muy lindas con doble carga, yo les recomiendo que busquen colores que ahora están muy de moda los turquesas, los colores cian, los magentas, bien alegres las mariposas. Y ahí tenemos otra mariposa. Con un pincel liner de color negro, recuerden que el pincel liner se usa a punto tinta para que la pintura corra bien. Pruebo acá en la paleta, así se ve, vamos a hacer el gusanito de todas las mariposas. Apoyo y camino. Vengo a cargar, apoyo, aprieto y voy levantando el pincel para tomar la colita de la mariposa. Después le ponemos a hacer las antenitas como detalle. Y una vez que está seco, podemos darle algún brillito en el cuerpito. Bueno, espero que les haya gustado. Los muestro ahí. Es cuestión de práctica. Queda muy lindo, no solo en piedras, en cualquier soporte. Bueno, espero que les haya gustado, que lo practiquen, que me manden fotos. Y bueno, a medida que vayan pasando los programas, les voy a traer diferentes pinceladas, ya basadas en flores u otras técnicas. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!